Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, bienvenidos a ¿Qué ha pasado? Este es el programa más humilde de la televisión, no hay otro más humilde. Y saludamos a nuestros televidentes, saludamos al equipo de producción, saludamos a Chicho y en especial de nuestros compañeros. Yo quiero saludar a Esteban Martínez, él es en El Chiqui, es el switchero productor de este y muchos otros programas de los 545 que hemos hecho. Él ha sido productor de muchos y le quiero pedir el efecto de dedos locos para empezar la noche porque uno debería aprovechar el recurso que está en sus manos. Entonces, por favor, Chiqui, dedos locos para empezar esta noche. No, pero más rápido, más rápido, es así. Esa es la labor de nuestro switcher. El productor tiene que controlar las cámaras que están en este set, en este estudio. Por favor, otra vez dedos locos. Mientras hace eso de estar mencionando, profiriendo improperios. No, creo, le gusten, se divierte. Un aplauso para Chiqui, por favor. Qué machicho. Bien, ¿y vos? ¿Cómo va todo? Bien, estoy completamente perturbado con dos cosas. La primera, que Mindhunter es una serie... Hemos hablado mucho, señores televidentes, de esto, pero vayan y vean Mindhunter. Sí. Por favor. Y la segunda es que atravesé el túnel. ¿Te ibas a morir? El túnel de Oriente. Ah. Y soy muy montañero. ¿Por qué? ¿Lo pasaste varias veces? No, lo pasé una vez y me impresionó mucho. Y me quedé incluso sin aire en un momento, como Dios mío, en la mitad. ¿Pero de la emoción o del encierro? De ambas cosas. ¿Sí? Sí. Me pareció muy increíble la obra. Bien. Una cosa es decirlo, otra cosa es pasarlo. Alguien pregunta, un corresponsal, que si hay baño en el túnel. No vi, pero es muy buena ventilación, eso sí vi. Bueno. Mucha, cada metro, pues, está muy bien ventilado. Hoy nos acompaña en nuestro programa una persona que ustedes han visto muchísimo. La han visto en televisión, la han visto en vallas, en afiches, en redes. Ustedes la han visto en catálogos, que eso es una industria que se mueve mucho a nivel Colombia. Y es un modelo en cuanto a la moda, que incluso otros países como Ecuador quieren copiar en Colombia. Sí. Eso es muy colombiano. Pues, no sé si muy, pero al menos otros países de Sudamérica se fijan en Colombia para copiar ese modelo de las ventas por catálogo, que es un músculo gigantesco en cuanto a la economía colombiana. También es mamá, hace poco se estrena como madre de familia. Y pues, llamémosla de una vez por todas. Sí, llamémosla de una vez. Recibamos con un fuerte aplauso a la novia de Colombia, señoras y señores. Ella es Sara Uribe. Un aplauso para ella. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo va todo? ¿Qué hay de tu vida? Bien. Por aquí, en esta ciudad tan maravillosa, volví. ¿Verdad? Qué berriandera. Sí, ¿tú dónde vives? Estaba viviendo en China, yo un año y medio aproximadamente en China. Tuve mi hijo en Miami, estuve unos mesecitos allá y pues ya regresé acá. ¿Ya del todo? No sé del todo porque Freddy, pues mi marido estaba en contacto. Freddy, creo conocerlo. Sí, creo. Creo, creo. Bueno, él es futbolista, estábamos en China porque pues él estaba jugando allá con un equipo en China y se le acabó el contrato y ahora estamos como esperando a ver qué opción quiere tomar él. Está como descansando y en familia estamos acá como regocijándonos. O sea, él también está aquí pues relajado también. Ah, muy bien. ¿Y ya pasaste por el túnel de Oriente? No, nada. ¿No lo has estrenado? No, nada. Tienes que pasar y decirme si es un montañero yo. No, yo soy orgullosamente montañero, pero yo me quedé como, uy, Dios mío. Pero sí hay que ver, ¿hace cuánto estamos esperando eso? No, y les voy a decir, es muy corto el camino. O sea, de la puerta del aeropuerto a la puerta del canal fueron 22 minutos. Nada. Nada. Bueno. Qué bueno, es cierto. Sí. ¿Y cuánto está costando pasar? 18 lucas. 17 lucas. 17 lucas. ¿Tú cómo dices? 17 mil o lucas. Sí, exacto. Depende del combo con el que esté o el pasión. ¿Sí o no? Sí, sí. Con las amigas. 18 lucas. 18 lucas. O de mil, ¿no? 18 de mil, 17 de mil. Sí, depende también, sí. Bueno, resulta que una persona como tú debe estar muy acostumbrada a tener los ojos encima, pero yo quiero que hablemos de este tatuaje y que nos expliques por qué, por qué un ojo. ¿Qué significa ese ojo? Listo, veamos la imagen, por favor. Esta es la imagen. Esta es la imagen. Ellos le están dibujando ahí, le están tomando la foto. Visualicen la imagen. Ese ojo. El ojo. Es el ojo de Jacobo, mi hijo. Ay, pero es que estoy tapando. ¿Y dónde está? Te tengo unas tijeras. Está como con las ambulancias cuando uno se accidenta. No, velo, velo, velo. Sí. ¿Y por qué? Uy, pero está muy bien rayado ese. Muy lindo, ¿cierto? ¿Por qué escogiste? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo primero? Ed Gómez. Ok. Tatúa muchas figuras públicas. Sí. Y pues es muy perfecto en su trazo. Su línea es muy bonita. Sí, tiene mucho detalle. ¿Y es para que él te vigile o para que tú lo vigiles o para tener siempre contacto con él? No hay nada más puro que la mirada de un hijo. Sí, es verdad. No hay nada más puro y de un niño. O sea, es esa mirada que penetra, esa mirada que te cambia el día. Cuando te levantas no hay nada más bonito que una sonrisa, hay una mirada llena de amor, un niño sin prejuicios y siempre voy a llevar esa mirada en mi corazón y en mi vida. Oíste, si hay algo que es muy traumático en la vida y eso es una cosa que dijiste ahorita, es un trasteo. ¿Pero cómo es un trasteo desde China a Medellín? Porque es que sí. China, Miami, Medellín. Ay, ve, se me quedó un cogeollas allá en China. Ve, la vida de nosotros, pues los que estamos como en el medio, los que ustedes ven como en las redes sociales, ustedes dirán, es perfecta, así me entiendes, pero nada de esta vuelta es perfecta. O sea, estábamos viviendo y en tres días le dijeron ya no va más. Entonces váyase. No va más y yo tenía grabaciones porque estaba grabando La Vuelta al Mundo para el programa de Caracol, que sale en un mes. Y estaba ya organizando mi viaje, yo venía con mi niño normal, pues a unos días de grabación y yo regresaba a China supuestamente, ¿cierto? Cuando le dicen no va más, tengo una perrita, la perra en China no la dejaban sacar, sino con un mes de anticipación, había que ponerle vacunas y todo, ¿con quién dejó la perra? Ok. Traer la perra costaba más que el tiquete, pues, o sea, nada que ver. Después empaque todo, regale todo porque pues uno no puede traer nada. Eso, exacto, ni mueble ni nada, eso chao. Tenía tres, o sea, el conductor, la señora que iba a mi casa que eran chinos y todo, pues toda punta de señas de, ¿quieres llevar esto? Y yo le señalo, llevá, o sea, necesitas esa cama, llévá, te empiezas a regalar todo. Sí, muy bello. En 20 maletas empacamos pues como las cosas como de nosotros, los que nos podíamos traer y eso viene en barco, ni siquiera ha llegado. Ah, ok. Viene todavía. Lo que podíamos traer nosotros. Y aprendiste algo del idioma. Nada, muy difícil. Lo intenté, pero muy difícil porque tienen como cuatro acentos. O sea, no son acentos como tal, son tonalidades. Entonces, para una palabra como tal, para mí significa casa, pero para ellos, si yo la digo en un tono alto, significa baño. En el tono medio es casa y en el tono bajo es, no sé, tapete. Pero es lo mismo, para un chino debe ser muy difícil venir aquí y, por ejemplo, decir que pasar por el túnel vale 18 lucas. No, 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 lo va a entender. ¿Qué es eso? No, 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 lo va a entender exactamente lo mismo. Y la palabra que más te gusta es decir, del paisa, del lenguaje paisa, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Se puede decir? Pues. Pues, claro. Bueno. Pues es que le desembala a uno en todo, no, pues. Sí, sí, sí. La mía no le puede decir al aire. Cuando uno dice pues, tiene como el tiempo para ir pensando en la respuesta, mientras que uno dice pues, ah, o hay otra. No, hay muchas, hay muchas. También depende de la persona, ¿no? Tápate y me la dices en voz baja. Pero, sin audio. No, no, la de él no me gusta. ¿Cuál es? Pero cuando alguien me cae mal, mucha, pero cuando, por ejemplo. Mucha enfermedad. Sí, pero cuando algo es muy bacano, que chino. Lo usamos muy bien aquí. Que en Bogotá se puede usar esa palabra sin problema, la que tú dijiste. Uno las puede usar donde quiera, sino que en este país es muy doble moral. ¿Verdad, no? Tanta bobada. ¿Qué guayna, no? ¿Oíste? ¿Y Freddy se aprendió chino? Nada. O sea, también cero. Nada. No, no, no. No le da, no le da. Bueno. Es que no le da. No le dan las tajadas. No le dan las prunas. No, no, no le da. No, y a mí tampoco. Esto era punta de señas, mi hijo. Muy bueno. Vamos a la siguiente sección, falso y verdadero, en qué ha pasado. Resulta que cuando viene un invitado, uno se pone a averiguar en Internet, pero en Internet hay mucha información que no es. Entonces, se descachan en el año de nacimiento, se descachan en dónde ha trabajado, en los empleos que ha tenido, pero entonces vamos a ver si lo que hay en Internet es falso o verdadero. ¿Es falso o verdadero? ¿Naciste en Andes? No, falso. ¿Es falso? ¿Y por qué pusieron eso? ¿Por qué pusieron? Mi familia, por parte de mi papá, es de Andes, pero yo nací aquí en Medellín. ¿Tú naciste acá? Sí. ¿De Chiripa, pues? De Chiripa. Sí. O sea, qué linda palabra también, Chiripa. Un chino diciendo, de Chiripa pasamos el túnel de 17 Lucas. Chao. ¿Falso o verdadero? ¿Hiciste la práctica en Teleantioquia? No, verdadero. Eso sí es verdadero. ¿Pero qué te tocó hacer? ¿Cables? ¿Presentar? ¿Editar? Al último presenté. No, pero casi no me daban la oportunidad. Yo pegaba carteleritas en el baño. Ruta de evacuación. Salida de emergencia. Muy buena. Cumpleaños del mes. Limpiar el baño. No, claro. Así es. Ellos no confiaban en mí, no. Ellos les dio durito. No, no. Es que no confíen, sino que es como tanto. Uno va empezando, ¿sí o no? Sí, bien, bien. No, buenas. ¿Cómo está? Que si me deja mirar, ¿cómo hacen el programa? Pero lo bonito es que tiene nombre La Practicante como hasta los cinco meses y medio. Ya después ni le empiezan a decir el nombre. Sigue siendo La Practicante. La Practicante. Ah, no, no, el mío sí se lo aprendieron desde que llegué. Sí, sí. Ay, yo hablaba con todo el mundo. Llegaba, hablaba con la de los tintos, con el mensajero. O sea, yo hablaba más que todo. Yo aún no hacía mucho. Y lo más malo. Hablaba y hablaba y hablaba. Pero al menos ibas. O sea, está bien. Pero estabas. Ocho horitas. Claro, ocho horitas. ¿Y cuál era el trabajo que menos te gustaba de la práctica? No, a mí me encantaba todo. Sí. ¿Sabes qué no me gustaba mucho? Que era muy encerrada. Ajá. Porque como era, o sea, yo siempre quise ser presentadora. Sí. Entonces yo soñaba con estar como en los sets. Pero ahí como sentada en una oficina pegada pues del computador redactivo. O sea, no era como lo mío. Entonces era como frustrante en ese momento. Pero yo decía, algún día, algún día, algún día. Y mi enfoque va a ser ese. Bueno. Falso o verdadero. Empezaste tu carrera, no con esta práctica, sino antes, a los 14 años, en un comercial de un helado. Sí, pero eso fue saliendo del colegio. También de chiripa pues. ¿Por qué no? Y llegó una señora y pasó. Que vea que usted es tan bonita. Que vea que mire que tome la oportunidad. Que haya chupepaletas como por 20 mil el día. Y yo no pues vaya a chupepaletas. No hay que copar las paletas. No, no. Imagínese en esa abstinencia. Usted comiendo pura paleta fina. No, mijo. 20 lucas más producto. Y mi hermanito y yo. Ah, ahora los dos. No, son felices. Entonces nos fuimos a chupar paleta y eso salió. Entonces, claro. O sea, ¿qué? En el metro de Medellín, eso por todas partes, la valla. O sea, la verdad fue me golearon pues porque no me dieron toda la plata. Claro. Y yo hubiera podido correr más donde yo hubiera sido pues como lo que soy. ¿Qué bonito es eso? O sea, para un chino, golearon, me golearon. Sí. Pobre chino ya. Pero, pero así pues que no fue como una práctica, fue como una oportunidad que se me presentó alguien y como las primeras fotos que hice de campañas publicitarias. Eso. Y ya el trabajo que tú dijiste, uy, yo me voy a dedicar a esto. Hay buenas lucas y me siento bien haciéndolo. ¿Cuál fue ese trabajo? No, tuve muchos. Fui mesera, repartí cigarrillos, volantes. No, yo llegué a repartir los dos y no. Eso sí no. O sea, hice muchísimas cosas pues y yo dije, no, lo mío sí es trabajar. Oíste, pero eso de repartir cigarrillos, eso se llama modelo de protocolo. Sí. Eso es un trabajo bien, o sea, eso es un trabajo muy bien pago. Sí, pues a mí en mi época me pagaban 100 mil pesos. Por noche. 100, 120 mil pesos. Y yo trabajaba jueves, viernes, sábado, domingo. Muy bien. Sí, yo trabajaba hasta las dos de la mañana. O sea, salía de prácticas. Y a camellar. O sea, me cambiaba a camellar. Sí, ya vas. Y iba a la universidad de cinco de la mañana a ocho mientras entraba a Teleantioquia. Pero ese programa o ese momento en el que dijiste, no, aquí mi carrera ya, digamos que se configuró y quiero dedicarme a esto del todo. No, todo fue por etapas. O sea, terminé mi práctica en Teleantioquia. Casi que no me dejan presentar un casting para ser la presentadora. ¿De Teleantioquia? En Teleantioquia. Después entré a ser presentadora en Teleantioquia como tal. Y bueno, ustedes saben que el cambio de gobierno, que no sé qué, ya me quedé sin nada. Somos expertos. Por favor. Vaya que lo sabemos. Yo en diciembre te voy a mandar la hoja de vida si tienes algún contacto porque es que ya... Te ponemos el protocolo para repartir. No, lo bueno es que ya hay Instagram, ya hay Facebook, ya hay YouTube. O sea, ya en esa época nada, mijo. Ustedes saben tan linda y ustedes se imaginarán. Es más, yo sé que pongo aquí de aquí a diciembre la hoja de vida mía en el programa a ver si hay alguien... No, eso es muy duro, eso es muy duro. Duro, hay que remar mucho. Y fuera de eso, usted sigue siendo famoso en la calle. Pero en todo caso, bueno, a mí me pasó eso. Y se presenta la oportunidad de protagonistas de nuestra tele. Ah, claro. Y yo me presenté, también jugaron con mi imagen, con mis sentimientos la primera vez que me presenté porque pues no pasé. Pero eso vendieron mi imagen por todas partes. Y ya con el tiempo, los muchachos de los camarógrafos y toda la gente de producción de Televento que me decían como que anda otra vez, anda otra vez, anda otra vez. Yo me presenté a protagonistas, me lo gané. De ahí pasé a estilo RCN. Ah, claro. De estilo RCN pasé al lavadero, de lavadero pasé a hacer otros programas con RCN. ¿Qué más hice? Yo no me acuerdo, esperencio. No, pero ¿qué más quieres? No, ¿qué más quieres? No, ahí me fui como para Canal Luna, después algunas cosas. Yo ya me hubiera jugulado ahí ya, ahí ya me jugulé. Sí, no, ya. No, ahí es que falta, oiga, de aquí para adelante es que falta. Bien, vamos a ver unos saludos que nos envían los televidentes, ¿listo? Me gustó. Aquí están. 500 programas, hombre, yo telemedellín y un abrazo para Chicho y para Diego, en su programa, ¿qué ha pasado? Yo veo telemedellín. Yo soy Iván Betancur y veo telemedellín. Yo veo telemedellín. Yo veo telemedellín. Yo veo telemedellín. Chicho, Peña, yo veo telemedellín, yo veo qué ha pasado, yo veo toda su programación, porque es excelente. Yo veo telemedellín. 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 Hola, ¿qué ha pasado? Yo veo telemedellín. ¡Ey, qué ha pasado! Nosotros vemos telemedellín. Hola, yo estoy desde acá, de la vereda Chaparral, del municipio de Guarnes. Yo veo a telemedellín. ¿Qué ha pasado? Me encanta el programa. Yo veo telemedellín. Yo veo telemedellín. Yo veo telemedellín. Yo soy de Bogotá, mi nombre es Nora Montoya. Yo veo telemedellín. En el programa, ¿qué ha pasado? Me encanta, me fascina. Yo veo telemedellín. ¿Qué ha pasado? Yo veo telemedellín. Yo veo telemedellín. Yo veo telemedellín. Yo veo telemedellín. Vamos a un corte. Ya regresamos con Sara Uribe. Es nuestra nueva practicante. Gracias por la oportunidad. O sea, todo lo que salga mal es culpa tuya. Esa es la traducción de practicante. Sí, le echa la cola. El practicante es como esa carpa donde cae todo lo malo. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? No la practicamos. No la practicamos. Bien, ya regresamos, señoras y señores. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, el programa más humilde de la televisión, programa 545. 545. Hace algunos meses decíamos, no, eso sí mucho, vamos a llegar al 300, pero bueno, aquí estamos. Atravesamos, atravesamos la barrera del contratista. Hoy nos acompaña Sara Uribe. Sara, tú cuando llenas un formato, ¿qué dices? Que eres modelo, que eres presentadora o comunicadora, porque uno a veces tiene como esa confusión, ¿no? Uno no sabe qué poner. Depende. Depende para donde sea. Depende, sí. Yo a veces pongo dramaturgo. Dramaturgo, eso sí. Depende, ¿cierto? Sí, pero... Y depende del formato, del formulario que puedas llenar. Sí, porque en muchas años, cuando iba a trabajar, no podía decir que era periodista, me pararon muchas veces en los aeropuertos por visa de trabajo. Ah, claro. Y me dejaron retenida allá. ¿Ah, sí? Sí. Tú eres comunicadora. Sí, y me fui para Puerto Rico, entré, trabajé, y no tenía visa de trabajo, y me cogieron y me dejaron por allá guardadita, entonces nunca más en los formantes. ¿Te encanaron? Pues me dejaron guardadita un ratico, mientras me investigaban, no sé qué. Como medio día. Ah, no, yo pensé que era presos en el extranjero, eso es una historia para contarle a un hijo. No, tampoco hasta allá, pero entonces depende como para lo que uno le dice, hermano. A veces cuando uno necesita que el marido ya entre como a ayudarlo en algunas cosas, ama de casa, uno tiene ya que ir midiendo las cosas. Oíste, pero hay una cosa que me acordé, por ejemplo, ustedes trabajan en el mundo del espectáculo y todo, también les piden que llevar salud y pensión y todas las planillas y todas esas cosas y pasar cuentas de cobro. Todo el tiempo. Eso también te toca hacerlo a vos o tienes a alguien que te lo haga. O alguien te ayuda, sí. Pues mira, yo desde muy chiquita empecé con mi empresa y formé un grupo de trabajo, porque yo sabía para dónde iba y qué quería hacer, si me entiendes. Entonces cogí un contador, cogí la persona que maneja mis cuentas, la persona que hace como toda la venta de redes sociales, de campañas publicitarias y toda mi empresa se encarga de hacer el mercadeo conmigo. Entonces está diciendo que ella no ahí pone cuenta de cobro por concepto de... Sí. Y llama, señorita, quedó mal hecha la cuenta. No, mi empresa se llama Sabeto, yo paso todas mis cuentas y todo, pero pues yo ya tengo un grupo que lo hace, pero siempre lo he venido haciendo desde muy chiquita. ¿Y te pasa eso? ¿Cómo, ay, no, la factura volvió porque estaba con un error? Siempre, hace poquito me dijeron, no me digas, es que no le hemos podido pagar el saldo de caracol porque es que usted no devolvió el carnet de la calle, usted se fue para China y no lo devolvió. ¿Es en serio? ¿Por eso? Y yo como así. Y el carnet viene en barco. Y yo, pero, yo, amigo, pero es que yo no sé dónde está ese carnet, entonces usted no me va a pagar el programa que yo ya grabé porque no le he devuelto el carnet. Dios mío. Así pasa, a uno le pasa todo. O sea, las estrellas también lloran de él. Sí, también se estrellan. Es cierto que a veces para sacarle la piedra a Freddy, tú le dices tronco y el cero. ¿Se da tronco? No, 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 no. No, hasta allá no he llegado. Un poquito más, sí. Pero eso es una buena, hasta usted, tronco, y se va, se va y se va así, o en el carro, tronco, y vamos. Yo creo que eso le daría mucha rabia. Yo no lo había pensado. Y no es como tan doloroso, ¿cierto? No, sí, para él debe ser muy doloroso. Sí, para él sí, claro. Vamos a ver esta otra imagen. Uno creería que estas cosas no pasan, pero creo que es un agradecimiento que uno ve en las personas que esto no tiene precio, ¿cierto? Esto es un fan. Sí. Que se tatuó tu cara. Se tatuó mi cara. Esto es un homenaje que él te hizo. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace aproximadamente dos años. Y cuando tú supiste, el que te lo mandó por Instagram, te etiquetó. Me lo mandó por Instagram. Me dijo que se había hecho ese tatuaje. No, pues, imagínate la emoción de uno. ¿Qué? Muy, muy, muy loco. Pero, amigo, yo no sé, muchas gracias. Espero no defraudarte, en serio. Porque ese tatuaje... Y algún día conocerlo puede... Te voy a decir una cosa, el tatuaje no se tapa. No, ni se borra. ¿Con qué tapa uno ahí, tatuas todo el brazo? No, no le da acierto. No le da para tapárselo, ¿no? Además, es que su amor... No, lo demás le voy a manejar bien. No, yo voy enfocada, yo no le voy a fallar. No. No le voy a fallar. No, yo no le voy a fallar. Lo viste, ahorita que dijiste más de casa, me acordé de una cosa. Vos, por ejemplo, en el hogar, ahora que no tiene Freddy, está descansándolo, digámoslo... Pero estamos muy confiados, ¿no? Es que Freddy, o Freddy, o Freddy, o Freddy, o Freddy, o Freddy. Es como si fuera amigo de nosotros, ¿ah? Sí, Freddy. Qué respetuoso. Cuando Freddy... El negro puede ser. El negro, sí. Cuando el negro, pero que vos digas, es una tarea del hogar que él hace. Y puede ser de mala gana, pero la ha hecho, lavar platos, o limpiar zapatos. No lava platos. No lava platos, ni barrio, ni tapas de nada. Es tronco para lavar platos. Tronco. No, es súper tronco, eso sí no. Y no le vaya a dejar unos frijoles porque se le queman. Ah, sí. Freddy, o sea, me voy a ir a bañar, mucho cuidado con los frijoles, me los deja quemar. A mí me gusta mucho esa discusión entre dos estrellas, porque esa discusión entre uno y la pareja, o entre los papás de uno, bien, pero las dos estrellas peleando con uno frío. No, nosotros... Mira, la vida de uno es súper normal. O sea, en China nos levantábamos, haga el desayuno, Sara vaya, haga los huevos. Mientras él despierta el niño, vaya a baños, él sale, despache el marido, vaya en tren, vuelva. Pues ahora se quemaba, se cortaba. O sea, yo en mi cuadernito anoté las recetas porque pues ni arroz sabía hacer. ¿En serio? ¿Aprendiste a hacer arroz en China? Arroz, lentejas, frijoles, de todo, o sea, de todo. Entonces, es como lo cotidiano. O sea, la gente cree que es que uno vive en la... con Chin Chin haciendo con todos los chefs. No. Para tener un hogar yo creo que uno tiene que tener una vida normal y una vida real. ¿Y cuál es? Vea, se regó eso, cójalo. Vea, tienda, la cama. Téngame el niño que me voy a ir a bañar. O sea, hoy voy a salir a una entrevista en Telemedia y usted se quedaba con el niño un ratico. Sí, normal. Saludos, sí. Pero no nos regañen. No nos regañen. Ah, no, tranquilo. Porque esa es otra cosa. Por famoso que seas, por lo que sea, rico, millonario, excéntrico, no han inventado una máquina para atender la cama. Ya inventaron la lavaplatos. Inventaron la que barra y trapea. Pero la de atender la cama no la... Y cuál es ese plato que te queda maravilloso. Uy, no, las lentejas de Saro Uribe. Qué cosa tan... A los frijolitos les tengo confianza. Sí, bien. Sí, por eso peleó tanto cuando se me queman. Es que me esmero. Claro. Como para que otro venga y lo dañe. Sí, no valore, hombre. Además, no es el plato más fácil. No, todas las mañanas ahí, pues, que los frijoles... Y los remojas, o no los remojas. Claro, imagínate eso desde la noche de anterior para que me los deje quemar. Que fuera los frijoles verdes, pues nada digo. Pero no, eso era muy duro, entonces... Bueno, los frijoles les tengo con... Las pastas también. Las pastas y yo... El salmón. No, aprendí a manejar el horno a la misma maravilla. No, pero salmón. Salmón, ya estamos hablando de otro nivel. Ay, mijo, súper cremoso. Ya se los invito. Pero es que sí, que Freddy diga, no, no, yo voy para la casa porque mi esposa hizo... No, no, él come todo. Le encanta comer. Frijoles, pero yo los quemé. Freddy, mijo. Freddy negro, mijo. También. Bueno. Comportate, ajuiciate. Veamos esta imagen para que nos digas qué significan ellos para ti. Aquí está. ¿Quiénes son? Bueno, mi mamá, mi hermano. No, pues han sido mi fuerza, mi motor, lo más bonito que yo he tenido. Ahora se complementó, pues como que esa fuerza y dio un giro de muchos grados. O sea, no les voy a decir que completamente porque no lo puedo decir, pero con el nacimiento de Jacobo se complementó mi vida de una manera muy linda. Mi mamá ha sido como ese enfoque, esa fuerza que yo he tenido desde niña. Gracias a Dios estuve ahí como para que no me perdiera tanto o más. Pero... Qué bueno. Pero bueno, y mi hermanito, pues ha sido como otro hijo para mí. Duro de criar. Eh, mi mamá, me hace decir que me ha sacado cano. Pero ¿cuántos años se llevan? Duro de lo mar. Tiene 19 años, 10 años nos llevamos. Voy a cumplir 29. ¿Ah, sí? Sí. ¿Oíste? Y muy duro de criar, ¿por qué? Muy necio. Ay, yo no sé. ¿Qué malos fríjoles? No, ese ni los hace. ¿Ni los hace? No. Y a veces ni se los come, pero él es así. Yo lo amo. Es que duro de criar. Me gusta mucho una película. Duro de criar. Duro de criar, sí. Duro de criar dos. Una película de esas. Eso sí, muy buena. No, pero muchos casos, ¿sabes? Ah, no, pues... Hablando de películas, ¿te gustaría actuar? ¿Has pensado en la actuación? Yo lo intenté muchas veces, pero me venció el miedo. ¿Sí? ¿Pero qué te da miedo? No me enfrenté. Es que yo creo que la mística que tiene la actuación y el respeto que tiene como tal, entonces me ha dado como mucho miedo de enfrentarme a eso, pero no lo descartaría totalmente de mi vida si en algún momento llegara la oportunidad. Pero, mira, en el poco tiempo que llevamos de programa, yo lo que podría deducir de ti es que eres una persona valiente, ¿cierto? Que se le mide a todo. Arrolladora. Sí, arrolladora. Entonces, ¿cuál es ese miedo más grande tuyo? Ahora, la perspectiva cambia cuando uno es mamá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el temor más grande que tienes ahora? Que uno creería, ¿no? Pues es una pelada fresca, valiente. Le tengo miedo a demasiadas cosas, no me alcanzan a imaginar. Cuando estaba muy pequeña le tenía mucho miedo como a la oscuridad, a la noche, ¿cierto? Pero me encantaba rumbear eso, sí. No, es que esa noche no es tan asustadora. Sí, es cierto que no. Yo decía, pero ¿cómo no me da miedo? O sea, me da miedo pararme a la cocina. Eso no lo entendí nunca. Me da mucho miedo ahora, he sobrevivido muchas cosas, entonces, pues como que eso me ha hecho más fuerte. Pero ahora no le coge miedo a no volver a casa, ya manejo con más precaución. Claro, con un hijo ya la piensa uno. Eso como que rico, que tengo que volver a casa porque hay alguien que me espera. Entonces, ahora ya le coge mucho miedo. Las montañas rusas las odio con todo mi corazón. Uy, yo también. O sea, yo no soy capaz con... Pagar sobre todo por eso. Fue el sádico que se inventó. ¿Le deberían pagar a uno por montarse ahí? No sé por qué uno paga. Los vacíos, yo no puedo con eso, la velocidad. A mí me encanta, pero los vacíos no. Entonces, a eso sí le tengo como miedo. Y pues en cuanto a la actuación, ¿por qué le tengo miedo? Porque es que hay mucho monstruo aquí de actuación. Ah, eso es verdad. Eso también puede ser un poco de respeto también, ¿no? Eso, y el día que yo me meto a algo, yo lo hago con todas mis agallas, con todas mis fuerzas, voy en contra de lo que se venga. Pero entonces lo hago con todo el empoderamiento que necesito para hacerlo bien. Y como no estoy preparada para la actuación, por eso no lo hago. Por ejemplo, hace unos meses estuvo aquí Robinson Díaz y uno dice... O sea, háblame. Sí, sí, yo hago... Y yo empiezo... Sí, señor. Ay, señor, me va a echar por esa puerta. No, no, no soy capaz. No, y uno decir, soy colega de Robinson Díaz. Soy muy... Andrés Parra. No. No, o sea, háblame de eso. O sea, y póngase a leer los tuits de Andrés Parra y después usted se va para el set con Andrés. No, o sea, yo después de que esté con Andrés Parra es porque tengo que estar en París, en Nueva York, en las mejores academias de actuación, y le digo, vea. Sí. O sea... Yo creo que también muchas personas han pecado de todo lo contrario, que ya llegan después de un curso de tres meses y le dicen a un monstruo de esos, hey, colega, ¿vieron o no? ¿Qué vamos a hacer? Viejo, espera. Suave. Hay que respetar la trayectoria. No, 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 por eso no lo he hecho. Ok. Oíste, en toda tu carrera... Pero si, por ejemplo, espérate, hay alguien, algún director ahí que me quiere preparar, entonces yo estoy aquí unos mesecitos, hagámosle de una, ¿no? Ahora no tiene que ser un protagónico. Ah, no, no, tú me empiezas desde abajo. Claro. Hago fríjoles bueno, diga, hago fríjoles bueno, no me queman todas las cosas. Yo me supe un dato de muy buena fuente, y es que a algunas marcas les gusta trabajar contigo precisamente por esa actitud que es, para las que sea, ah, no, que es que hay terremoto, sigamos con esa foto, no importa, que está cayendo una lluvia de lenguas de fuego, sigamos con las fotos. Pues que te gusta, ah, bueno, que eso está lleno de hormigas, yo me revuelco ahí, con tal de que la foto salga bien. Aquí. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Eso y...? No, la pasión que yo siento por lo que hago es muy bonita, entonces cuando estoy trabajando, lo que se venga no es impedimento para hacer bien las cosas. Porque mucha gente diría, no, pues que modelar es fácil. Si yo, más me gustaría que dijeran eso después de cuatro horas de la pelada y posando una prenda incómoda o extraña, o que se tiene que parar de cierta forma porque tiene un gancho, no es tan fácil. No, la playa debe ser muy maluco, pues trabajar en la playa. Yo soy muy respetada por los padres de familia, por la modelo y por las personas que nos contratan. Sí. Porque por una foto comen muchas familias, o sea, hay mucha empresa que está diseñando esta prenda y yo como modelo soy la persona que estoy mostrando la prenda que muchas personas están haciendo. Sí. Y detrás de todo esto hay una empresa grandísima. Ser modelo no es ser modelo de Instagram, tomarme la foto y ponerle el filtro o ponerme un vestido de baño. Ah. No, pobrecitas, pero eso no es ser modelo. Dios, ¿no estaba haciendo eso? No. Voy mal. A mí no me pega ni el filtro. Ser modelo es vender una industria. No, no lo haga. No me pega ni el filtro. No, eso se ha intentado. No. Hay uno que se llama como Oslo. Sí. Y hay uno que se llama Amaro. No, no lo hagan. No, no lo hagan. Entonces, eso es como que valoren muy bien lo que están haciendo. Porque es que hay días que uno se mide 200 prendas, por eso te están pagando, pero esa empresa, por los modelos, por modelo de venta de catálogo, es que está comiendo muchísimas familias. Claro. Y también está ese enredador que yo supongo que tú has conocido, es como, ah, mija, que es que la necesitamos con una fotos. Al comienzo no le vamos a pagar nada, estos primeros tres años no le pagamos. Pero venga, y empiezan como a abusar de las ganas o de los sueños de las personas. Ojalá algún día las niñas que quisieran, y yo algún día tuviera la oportunidad de guiarlas o enfocarlas. Un curso, una universidad, una charla. Bendito Dios, y me prepare la vida para yo tener los pantalones para contarles, que sepan cómo guiarse, con quién irse, y que puedan tener compañías buenas. Porque yo he pecado en la vida por boa, por buena gente, y por creer en los demás. Y por malas compañías. Porque no, o sea, porque las creo tan buenas, que yo digo, ay, tan lindo, tan lindo, mucho cuidado. Sí, no, y abusan de los sueños, o sea, es que hay gente, no tiene nada de malo que ser modelo, pero ahí está el buitre que aprovecha eso, esas ganas de trabajar. Y no falta el que llegue, te voy a hacer unas fotos. Ah, sí, artísticas. Ay, ¿cómo así? Muchísimas gracias, es en serio. Ve, gordo, las fotitos con el fotógrafo cuestan 1.800. Yo te las saco de comer, te voy a presentar a un amigo, él es el productor de las fotos. ¡Oh! Cantidades, y ojalá me estén viendo, y ojalá las que les esté pasando esta oportunidad, se fijen muy bien de qué agencia, de qué les puede pasar. Ay, bueno, ¿qué es esto tan, tan denso, tan denso el Washington? No, pero es la realidad, y eso hay que contarlo, sí, no, pero es verdad, te voy a hacer una foto, te las voy a regalar. Ok. Dime, es como aquí. La lonchera rosada, es una lonchera que nos robamos de ingeniería, porque aquí nosotros también robamos. Tan bacana el ché. Nos dedicamos al hurto. A veces toca, porque es que, digo nosotros también, porque nosotras a veces nos han robado cositas de acá, de aquí, pero bueno, entonces nos goleamos la loncherita rosada. Y es para hacer el cuestionario Proust. Ah, aquí en la taca. Ya lo hace, cuestionario Proust. Sara. Señor. ¿Sos así de serito? Sí. ¿Séria? Esta es la sección más seria. Esta sección seria, seria, la contestaron candidatos de la alcaldía y todo. Ah, no, entonces no, yo me voy a... No, si quieres, alguna de esas te vamos a hacer varias. ¿La respondemos todo? ¿Puedo llamar a Luisa Fernández o a Leo? Uy, no, por favor. Ah, no. Mejor no. Entonces, vamos, vamos. Entonces, cualquiera, alguna, dice que la respondamos todos. No, no, no. Mejor no. Mejor no. Ay, pero ustedes, ¿por qué son así? Ah, eso no va. Es sencillo. Una tan falta de academia. No, 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 no bebé. Un número de... No, bebé, ponte tranquila. Colócate, colócate tranquila. Colócate tranquila. Un número del 1 al 39, Sara Uribe. 30, 30. 30 y 30. 30 y 0. ¿Cuál es la cualidad que más le gusta de una mujer? Tiene que ser rápido. Uy, no. Una cualidad que te guste de una mujer. Puedes decir, pues... No sé, que sea como muy, muy, muy ella, muy única. Muy auténtica. Tenga ese sello, sí. Perfecto. Otro número. Otro número. ¿Sabes qué está pasando? 28. 28. Cualquiera la respondemos los tres. ¿Cuál es su rasgo más característico? Pero físico. No, el que tú quieras. El que tú quieras. Mi personalidad. Tu personalidad. Y de la personalidad, ¿cuál es el rasgo? Alegre. Alegre. Sí. Verdad, muy pocas veces se te ve como bajada de nota. Como que uno te... Uy, Sara, ¿qué te pasa hoy? Ah, no, yo lloro tres segundos y ya. Pero cuando estás bajita, ¿no te preferís no salir? No, 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 salgo, salgo. Me quedo un ratico encerrada y digo, no, no puedo, no, tampoco. Despejarte. Y salgo de una. Ok. Me encanta manejar y escuchar música cuando soy triste. Para despejarte. Y por la ciudad o te sales. No, por la ciudad. Bien. Y el físico, el rasgo físico, característico. Ay, antes me gustaban mucho mis naliquitas, pero se me acabaron con el embaradas. ¿Se acaban? Ay, se me acabó. ¿Cómo se acaban las nalgas con el embarazo? Ay, es que rebajé mucho, pero yo me voy a componerle. Y todo yo voy... No, ya estoy comiendo. Pero ¿por qué me lo prometes a mí? Eso se lo tienes... Se lo prometes al del tatuaje. Ay, yo estoy comiendo mucho. Oíste, pero me extraño ese fenómeno que en el embarazo adelgazaste. No, a muchas nos pasa. No es diferente. A muchas nos pasa. Pues, o sea, estaba en 56 kilos, alcancé a subir dos en 15 días. Yo estaba en 64 aproximadamente. Aproximadamente. Porque lo más chistoso es que yo no he estado en embarazo y también se me fue la nalga. Sí. Sí. No, pero ya no sé. A mí se me fue del embarazo de mi mamá. ¿Pero para dónde? Yo no sé si me nalga. No sabemos, sí. Es un se busca. Bueno, otro número, Sara. 13. Tú eres Sara Sola. Eres de esa generación, del único nombre. ¿De cuáles palabras o frases abusa? ¿Chiripa? O de... O de... Mira, mira. No, no, no. Soy tan guache, no. O de esta. O de esta. No, nada. Una palabra que abuse. ¿Qué hago que sea? Ay, yo no sé. Yo creo que yo, parci. Sí, no, no sé, no me he puesto como a pensar en esa. Yo sé cuál es la mía. ¿Cuál? Son dos. Una frase y una palabra. La palabra es tremendo. Yo digo, uy, tremendo, para muchas cosas. Y la frase es que yo comparo mucho, digo, ah, es como. Entonces, cuando algo sale bien, algo sale mal, cuando tengo que decir algo, siempre uso la comparación. La comparación. Digo, ah, es como, sí, tal cosa. Es como cuando uno tal. No, pero yo a pensar y se las mando. Yo las escribo. Muy bien, y vamos con otro número. Eh, diez. Diez. ¿En cuáles ocasiones recurre a la mentira? Ay, no me vas a decir que nunca. Siempre. Mira, ya salí, ya estoy llegando. Claro, por favor. Voy en un trancón. Pues lo que, ay, gracias a Dios no ha sido Jacobo, porque ya tengo una nueva. El niño. El niño. Entonces, me encanta, sí me salvó la vida. El niño, sí. Es muy bonito. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Es realmente una bendición. Sí, es una bendición. Es realmente una bendición. De eso sí abuso. Bueno, eh, hablando de fútbol, ¿qué tal te consideras para el fútbol? No, muy mal. Nada, cero. Nada. Pero pues me metieron un gol. Olímpico. Sí, ese sí fue. Olímpico. Bien, eh, vamos a hablar de un nuevo contenido que hay en el canal. Esto se llama Detrás del León. Se estrenó el lunes y lo pueden buscar en el sitio web de Telemedellín. Y aquí está la invitación, señoras y señores. Muy bonito. Señoras y señores. Tengo 20 años y nací en San Luis, Antioquia. Para mí San Luis ha sido lo mejor. León es un club el más importante para mí porque aquí fue donde debuté, donde me ayudaron mucho. Y definitivamente para mí León es en mi casa. Detrás del León es una producción dirigida por el señor Daniel Bermúdez, que hizo la pregunta de Bermúdez aquí cuando los debates, los debates no, los entrevistas a precandidatos. Y tienen que verlo porque es un seguimiento al León es fútbol club, que es un equipo que lleva el nombre Telemedellín en su camiseta. Es muy bello y el contenido es muy bonito. Está lindo. Oíste, pero ahora te toca hablar de fútbol, pues o era hablar mucho de fútbol en familia o en las visitas. Mi suegro es... Ah, ok, yo conozco a tu suegro. No, pero es aficionado 100% al fútbol. Y habla de camiseta siempre de fútbol. Siempre él es aficionado al fútbol. O sea, le da raya cuando uno no sabe nada de fútbol, entonces yo más bien no hablo. Pues, porque es más algo. Y a Freddy, no, pues yo sí lo acompaño a todos los partidos, siempre, pero Freddy no es de los que hablen mucho de fútbol. Ah, ¿no? No, no, no. ¿Oíste? Freddy lo vive, o sea, se ve en sus partidos cuando no puede, obviamente, en televisión, pero no es de esas personas como que, o sea, ¿viste el golazo? No. No. ¿Y PlayStation juega? Sí, sí juega, pero no uno mucho. Muy bien. Cuando no está jugando fútbol, está acá, está entrando en sus caballos, con su hijo, o sea, hace otro tipo de cosas, pero no es que 100% me tiene fútbol. Sí juega muy bien eso, porque él llega a la casa y no habla de su profesión, de su trabajo, sino que es un espacio para otras cosas. Claro, nosotros no hablamos de dramaturgia cuando salimos de aquí. Eso, ni de poesía, ni nada de esos temas. Ni de danza contemporánea. Estamos en ¿qué ha pasado? Estamos con este bebé. Gracias. Que llama Sara. Ah, Sara, perdón, es que él me dice bebé. Yo también le digo bebé, que hace mucho tiempo no hablábamos con ella. Quédese ahí, porque la vamos a confesar más después del corte. Ya venimos, un aplauso para ti. ¡Bravo! Estás viendo ¿Qué ha pasado? Esto es ¿Qué ha pasado, señoras y señores? El programa más humilde de la televisión. Estamos con Sara Uribe. Es ella, se las presentamos. De más que ustedes la conocen muy bien, o la siguen en las redes sociales. Y nosotros, por el momento, vamos a más saludos de nuestros televidentes. Hola, yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Hola, un saludo desde Cali. Yo disfruto viendo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mauricio Molano de Caracol y quiero enviar un saludo muy cordial a mis dos grandes amigos, a Chicho y a Peña. 500 programas, ¿en qué ha pasado? Eso definitivamente es un gran logro. Yo veo Telemedellín porque fui de Telemedellín. Es mi casa Telemedellín. Y aprovecho entonces para que todos disfruten siempre de este, el canal local. Y bueno, pues también para mis dos amigos, Chicho y Peña. Hola, yo veo Telemedellín. Yo también veo Telemedellín. Yo 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 veo Telemedellín. Chicho, Peña, yo veo Telemedellín. La buena, parceros. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Muchachos, soy Bar, Bermúdez y yo veo Telemedellín. Respect. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Sara, como dueña del pase de un jugador de fútbol, ¿será posible que don Freddy venga un día aquí entrevistado? Ay, ojalá. O él vive muy ocupado. Yo voy a venir de ese pase. Con mensajes que se imagina que viviera aquí, no. Si se imagina vendiendo el pase. No, pero yo le digo, yo le impuesto. Sí, después de hoy se amaña. Él es, yo no sé, da la sensación de ser una persona como de buen humor. Es buen conversador. Sí. Él es buen conversador. Bueno, depende, depende. Depende de las preguntas. Sí, depende, porque es que hay que entrarle en contacto, o sea, como que eso, porque a todo mundo como que no, porque claro, es que los medios aquí han sido muy... Sí. Muy duros, claro, claro. Pero ustedes que son chéveres, yo les voy a decir que... ¿Saben quiénes son muy buenos conversadores? Los papás de Freddy. Son muy buenos conversadores. Yo pensé que en general los papás. Cuentan historias de Freddy. Pero, ven, y a ti... Pero te amo esa tarea que le imites. A ti te afecta mucho eso. Lo que acabas de decir es totalmente cierto. Hay veces que los medios suelen ser muy carroñeros. Les gusta mucho ser unos depredadores de noticias o de la intimidad de los demás. ¿A ti eso te afecta mucho? ¿O ya aprendiste a superar eso? Uno nunca aprende a que lo traten mal. Uno nunca aprende y uno nunca está preparado para recibir tantos insultos. Sí. Pero uno tampoco está preparado para recibir tanto amor. Y yo siempre me llevo el amor de las personas que me quieren, ¿cierto? Sí. Y pues ser una persona real que se enfrenta siempre a la vida cotidiana y con altibajos, está expuesta a eso. Y yo le agradezco mucho a los medios de comunicación porque hasta en la China, gracias a ustedes, yo tuve trabajo... ¿En serio? En la China. ¿Ustedes imaginan? ¿Qué hiciste en la China? Ah, no, yo hacía radio todos los días. Allá grabé La Vuelta al Mundo. Ah. En Corea nos fuimos a grabar La Vuelta al Mundo. Entonces, gracias a toda esa popularidad, hicieron que yo siguiera vigente en la conchinchina y que, pues, en las redes sociales yo me siente a recibir un sueldito mensual ahí sin hacer absolutamente nada. ¿De cuentas en las redes sociales? Sí. Sí. Entonces, para mí es muy gratificante eso. Yo les agradezco mucho a los periodistas que tienen que ir a trabajar ocho horas a buscar la vida mía, pero que yo no tengo que ir a vivir la vida de ellos, sino que a mí me llega mi platica. Yo les agradezco muchísimas gracias. Yo también amo esta profesión y haré muchas cosas muy lindas por la humanidad. ¿Oíste? Eso es... Qué discurso tan lindo. No, está bien. No, no, no. Me gustó eso de ocho horas buscando la vida mía y la escriben mal porque dicen que nacieron en Andes. Yo no entiendo. Que naciste en Andes, o sea, se descacharon en esa. Cierto. Oíste, pero vení. Y no fue en Andes, fue en Titiribí. Es de Titiribí. No, 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 en Invelas. Sin Invelas. Sean profesionales. Y es Sarayanet Uribe, ahí para que sigan informándose bien. Nadie pudo contar con el segundo nombre. No, no, no. Oíste, pero vení, háblame de las redes sociales, que vos decís que ahí están vivís, estás viviendo de eso, que es una cosa que nunca nadie pensó. ¿Por qué te interesó eso? Pues no digo eso, pero que me llegue a mi plata, sí. Sí, pero me puedes asesorar, es que yo me gustaría. Ah, de lora como yo, no. De mucha lora, no. De la como yo. Ese es el consejo, dar lora. No, hombre, me dijo, embárrela. No, mentira, no, las redes sociales es un cuento muy duro. Y ahora me parece que es un cuento muy teso para los adolescentes y los jóvenes de hoy en día, ¿cierto? Sí. Hay que saberla llevar muy bien y mostrar lo que uno quiere que la gente vea, porque ese es el entretenimiento de lo que las redes sociales son, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay marcas que llegan a mi vida y me dicen, usa mis productos, yo quiero que los hagas y todo esto. Si a mí me gusta, la verdad, no soy de coger muchos productos porque me aterra que la foto no sé qué, la foto no sé qué. No. Yo muestro lo que me gusta, el que me paga bien. Así de sencillo. Tanta sinceridad. El que me paga bien, el producto que me gusta, que me hace bien a mí, se lo recomiendo a los demás. Si no, no estás en mis redes. Y por eso yo tengo un sueldo. Yo tengo un sueldo, a mí me llega tantos seguidores, tantas visitas, tantas cosas. Y por eso trato de mostrar la persona que yo soy. Ay, Dios mío. Pronto, Peña. Y te ha llegado así un producto que tú dices, uy, esto está como raro. Sí, muchos. Todos los días llegan propuestas a mi correo de contratos. Pero no solo propuestas, que te llegue el producto, que logren saber dónde estás y te dice, ve, proba este jugo de algarro. A la persona que me maneja todo, sí, porque la verdad, yo muy de vez en cuando estoy leyendo comentarios en redes sociales, pues no. Por obvias razones. Es que dejé que me llenara como el ego, lo bueno y lo malo, pues no me interesa. Ok. Es que todos los días me dijeran, linda, linda, hermosa, adivina, o que todos los días me insultara. No, yo vivo mi vida y no vivo la vida de los demás. Entonces, como que, monto las fotos y, ay, ¿qué? Tan bacano, les gustó, chao, y vuelvo y cierro. Pero ella sí recibe y lee todo para poder, obviamente, trabajar. Claro. Me gusta mucho eso. Sí. Hacer un, sí, un filtro, el filtro en lo positivo que tú dices, ¿cierto? Sí, claro, pues que también si te llenas de todo lo positivo, tu ego se te va a subir hasta la coronilla. Es de verdad. Levantarse a ver comentarios positivos y negativos de otras personas que tú ni conoces, a veces es bueno, pero a veces no. ¿Trajiste menuda? ¿Le vas a pedir plata? Sí, ¿cuánto necesitas? Sí, pues que hace rato, ¿no? Qué bueno. Echamos monedas al marranito. Y comida. Sí. ¿Alguna barrita? Sí, sí, yo tengo aquí, ahorita le paso. Sara, ¿con el niño has tenido tiempo para ver alguna serie, para ir al cine o no? No, tiene siete meses y todavía no. Le encantó Dumbo, entonces se la puse pues porque le encanta, como que se emocionó. Sí. Los colores. Sí, como, pero nada. Y tú no, nada para ver series, tampoco hay tiempo. Mira que yo no me estaba viendo, todo el mundo me decía la casa de papel, la casa de papel, pero soy súper mala para la televisión y me quedo dormida ahí mismo. O sea, yo la pongo, hago el parche y estoy dormida. ¿Pero eso ha sido siempre o desde que sos mamá, que estás ya más agotada? No, siempre, 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 yo me siento hacer televisión, pero yo no la veo. Eso, bien. Entonces, claro, todo el mundo, la casa de papel, la casa de papel, la casa de papel, y ya empecé como a verme la esta semana y eso me tiene. Ah, ok, bienvenida. Me la estoy viendo. Porque hasta que no la termines no vas a estar feliz. No, estoy, pero ahí conectadísima. Oíste, por último, si uno tiene zapatos de suela roja es porque ya coronó en la vida, ¿cierto? No, esos son chiquititos. Los traje de China. Pero de sí, de sí que sí. No, no, estos son aquí nacionales. Ah, pero bien. En red les voy a poner que me vistió. Ah, vas a ganar plata en cuenta de nosotros. Y entonces, ¿pa' qué me invitan? Si saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan? Pero estos no son los finos. Sara, muchas gracias por venir. Te dejamos, por fa, el encargo de lo de Freddy. Tú le dices, ve, me invitaron a un programa muy humilde, pero honesto. Le una, menciónenlo ahora a ustedes que están viendo el programa, lo etiquetan en las redes sociales para que se pegue la animadita y esté aquí en el sillón con ustedes. Estamos terminando, despide, despide, estamos terminando qué ha pasado con una muchacha que vamos a hacer famosa hoy. Ella está empezando en el medio, un aplauso para ella. Gracias por vernos, que estén bien, chao. Gracias por venir. A ver, espero.